Buenos días, ¿cómo estáis? Espero que estéis disfrutando de la WordCamp. Y hoy vengo a hablaros de carga condicional, ¿no? Y voy a intentar explicar qué es y para qué sirve, de una manera sencilla. Soy Fernando Puente, como me han presentado, soy embajador de marca de Rayola Networks, soy además profesor en el curso superior de periodismo deportivo y, bueno, consultor de nuevas tecnologías. Como decía antes en la presentación, pues llevo desde el año 96 trabajando en Internet y soy un enamorado de comer y beber, así que cada vez que vengo a Sevilla lo disfruto muchísimo. Y, como decía, vamos a hablar de carga condicional, ¿no? Es un término técnico. Voy a intentar explicar qué es, de una manera muy sencilla. Voy a intentar, en una frase, explicarlo, que es complicado, ¿no? Al final, la carga condicional son una serie de instrucciones para habilitar o eliminar recursos en función, pues, de unos criterios que tengamos. Esto sería el qué es, ¿no? Una definición. Luego iremos viendo más a qué nos referimos con todo esto. Y el para qué sirve es también muy, muy sencillo. Sirve para optimizar, para dar una mejor experiencia al usuario, para tener un mejor rendimiento de nuestro sitio, para liberar recursos, porque a veces no los necesitamos en función de esos criterios que veíamos antes, ¿no? ¿Quiénes de aquí hacéis webs, levantad la mano o desarrolláis, dejad la mano arriba con WordPress o con lo que sea, ¿no? Y de todos estos que estáis con la mano arriba, ¿quiénes no estáis utilizando la carga condicional? La estáis utilizando prácticamente todos, ¿no? ¿No? ¿Quiénes no estáis utilizando carga condicional? ¿No? Es mentira. La estáis utilizando todos. Es una trampa, no lo sabéis. La estáis utilizando. En realidad son buenas prácticas. Y hoy lo vais a ver con ejemplos, ¿no? Ya veréis o identificaréis que lo estáis utilizando. Perdón. Vamos a ver ejemplos. Se me ha quedado el mando. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? ¿Os suena esta porción de código? Que estamos empezando a utilizar desde hace un tiempo. Esto es una carga condicional. Es una instrucción que le damos al navegador en el cual le decimos, empieza a cargar esta imagen en un evento concreto, cuando vaya hacia abajo. Otro ejemplo. Las media queries de CSS. Esto también es una carga condicional. Es una buena práctica. A veces necesitamos cargar unos elementos CSS en función del dispositivo y otras veces no. Cuando cargáis una tipografía, que a lo mejor la tiene el usuario en local. Es otro ejemplo de carga condicional. Lo estáis usando. Pero si es que lo estáis usando. Otro ejemplo más. Vinculado a WordPress. En este caso, cuando queremos encolar unos JS o unos CSS en un momento concreto, que es en el frontend. Porque si no, lo haríamos siempre. Volvemos a lo mismo. Son unas instrucciones para decir cuándo quiero hacer algo en un momento concreto. Más ejemplos para que veáis cómo se está utilizando. Otro ejemplo, ¿no? De cargar ficheros CSS en función del dispositivo. Esto también lo tenéis. Incluso el de la carga de las imágenes. Aquí le estamos diciendo diferentes formatos. En una instrucción le estamos diciendo al navegador qué tipo de formato queremos que cargue en función del dispositivo o de la capacidad. O sea, que es algo que estamos utilizando. Y es una muy buena práctica. La carga condicional. También se utiliza en Javascript. Para, por ejemplo, cargar un JS en un momento determinado. Cuando nos han pulsado en un botón. Cuando hemos bajado el ratón. Esto también es una buena práctica. No cargar directamente el JS. Recordar el objetivo, ¿no? Queremos darle la mejor experiencia. Y en el mejor momento. Y obtener el mejor rendimiento. ¿Por qué cargamos entonces siempre todos los JS? O sea, a lo mejor no lo van a utilizar. O por qué cargamos siempre todos los CSS. Si a lo mejor no lo van a utilizar. Ya sé que es muy cómodo cargar todo. Y luego me vais a venir en el pasillo a decir que es que si no los proyectos son inmantenibles. Mentira. ¿Vale? Esta es la idea. Podemos ir a casos todavía más específicos, ¿no? Este es un ejemplo de cómo cargar solo ciertos bloques para algunos post-it concretos en el navegador. También lo podemos utilizar para eso, ¿no? ¿Para qué sirve entonces en WordPress? ¿Cuál es un poco la idea? Lo hemos estado viendo, ¿no? Podemos gestionar estilos, scripts que queremos que carguen en algún momento concreto según nuestro criterio. Lo hemos visto en la parte de media. Podemos tener diferentes tipos de formatos y cargar unos u otros en función del dispositivo. Evidentemente, lo que queremos es que cargue el más óptimo. Pero al usuario le damos todas las opciones. En este caso, el usuario es el navegador. Es una pieza técnica. También puede ser en función del contenido. Le damos contenido distinto a unos dispositivos y a otros. No hablo del responsive. Eso no es contenido distinto. Eso no es carga condicional. Porque estamos entregando todo el contenido. O en función de la fecha y la hora. O en función de la fuente de donde vienen. También lo utilizamos, y seguro que alguno de vosotros lo utiliza si su proyecto tiene algo relacionado con la geolocalización. Damos contenido distinto en función de donde están viniendo los usuarios. O incluso no le damos contenido. Y hay un caso muy particular y muy interesante relacionado con la optimización que es la ejecución dinámica de plugins. Que es un concepto de carga condicional llevado a esas piezas de software que tiene WordPress, que se denominan plugins, que nos dan prácticamente toda la funcionalidad. Bueno, pues también, y ahora vamos a ver cómo se hace, también tenemos esa posibilidad. Recordar que cuando activamos un plugin, el plugin se ejecuta en todas y cada una de las peticiones, no estoy diciendo páginas, repito, peticiones que llegan al servidor. Luego el plugin puede estar bien hecho y empezar con un if. Si no estoy en el admin, no ejecuto y me salgo. Bueno, eso sería una bastante buena práctica. Pero en el bajo nivel, PHP ha tenido que reservar memoria, ha tenido que reservar un hilo de ejecución. Estamos consumiendo recursos. Ahora lo que queremos es que directamente no cargue. Como veíamos antes, por un criterio concreto. ¿Cuántos de vosotros que tenéis esas webs? ¿Tenéis un plugin, un plugin, perdón, de formulario de contacto? ¿Que el plugin se está ejecutando en todas y cada una de las páginas? ¿El formulario de contacto lo tenéis en todas y cada una de las páginas? Realmente no. Entonces, ¿por qué lo hacéis? Estáis haciendo una mala práctica. No es que sea realmente una mala práctica. Es como está diseñado WordPress. Pero ahora tenemos herramientas para poder corregir eso. Esto que denominamos carga condicional de plugins. Y lo vamos a ver con una serie de ejemplos. Os voy a explicar una serie de casos de uso que hay muchísimos que pueden estar adaptados o no a vuestro proyecto. E incluso casos que se vayan a crear en ese momento para vosotros. En función de la página que esté visitando el usuario. Es un caso de uso como veíamos antes y veremos del tema del formulario. Por ejemplo, en el entorno de ejecución. ¿Tenéis a lo mejor los mismos plugins en el entorno de desarrollo de pre y de local? Pues a veces no. ¿Y que tenéis que ir entrando al administrador y ir deshabilitando? No. Lo podéis hacer dinámicamente. En función de la actividad o el dispositivo del usuario. En función de la fecha o hora. Que es un caso de uso que, bueno, yo me he encontrado en proyectos grandes. En función de las acciones específicas que tenga incluso el propio WordPress. Por eso insistía antes en la palabra todas y cada una de las peticiones. porque WordPress ejecuta no solo cuando el usuario visita una página sino también en otra serie de acciones como pueda ser en la ejecución del Chrome o pueda ser en la llamada de un Ajax porque están rellenando el carrito. Podemos tener también algún caso si tenemos un WordPress multisitio en el cual queremos deshabilitar y a lo mejor el plugin no nos lo permite porque se habilita para todo el sitio. Pues este sería también otro caso de uso. E incluso uno muy interesante es el de poder hacer pruebas específicas de velocidad. Llevamos muchos años hablando de WPO velocidad y demás pero al final estamos siempre midiendo la web con todos los plugins activos y luego te empiezan a preguntar como desarrollador ¿qué es? He añadido este plugin ¿cuánto hemos empeorado? Bueno, pues esta técnica también nos va a poder permitir eso e incluso medir la web sin ningún plugin. sin tener que ir a la consola de administración y deshabilitarlos todos. Algunos ejemplos muy sencillo ¿vale? Porque se implementa de una manera muy sencilla si es que es una función. Aquellos que habéis hecho dos líneas de código en WordPress sabéis lo que es un filter. ¿Vale? Es muy sencillo hay que saber muy poquito de programación lo vais a ver ahora en un ejemplo. ¿Vale? Hay un plugin que hemos estado utilizando durante unos años que es el plugin de AMP para gestionar el contenido. Con una línea de código puedo deshabilitarlo. Este sería el ejemplo. Eso es todo el código que hace falta para deshabilitar el plugin. ¿Esto qué va a hacer? Que cada vez que llegue una petición no se va a ejecutar el plugin de AMP. ¿Vale? Lo que le estamos diciendo a WordPress es de los plugins que tienes habilitados el de AMP no lo utilices. Luego veremos el caso de uso. Otro ejemplo. Este es el habitual del formulario de contacto. Tengo un plugin de formulario de contacto que solo quiero que esté activo en la página de contacto. Entonces, mi criterio será que cuando venga el usuario a visitar la página de contacto le diga a WordPress en este caso sí ejecutas el plugin de formulario de contacto y en el resto de casos no. Estamos ahorrando. Pensad la cantidad de trabajo que le estamos ahorrando a WordPress en todos y cada uno de esos y le estamos dando una mejor experiencia al usuario porque recordar esta parte es la parte de PHP la parte que se ejecuta en el servidor pero si el formulario de contacto no se está ejecutando al navegador no le estamos enviando los JS los CSS es decir menor número de peticiones. El resto de páginas se van a ver beneficiadas de una manera muy sencilla con seis líneas de código. Acabáis de mejorar vuestra web. Otro ejemplo en un criterio todos aquellos que tenéis una web con comercio electrónico y hay una parte que es el blog. En la parte del blog la gente está comprando. No. ¿Y por qué seguís cargando los medios de pago cargando book commerce cargando las zonas de envío en todo el blog? No. Hacerlo dinámicamente. En la zona de comercio ejecutar tal y en la zona del blog ejecutáis otra cosa. Ese es el criterio que tenéis que hacer. Ese es el objetivo en este caso de esa carga condicional. El ejemplo del entorno que os decía antes. Mientras estáis desarrollando por ejemplo en localhost o como lo tengáis definido a lo mejor hay ciertos plugins que no os interesa porque no estáis trabajando sobre ello. Puede ser el plugin de SEO o el plugin para esconder el login una serie de cosas. Dejáis esta línea de código subida y en función dinámicamente donde lo estáis ejecutando WordPress hará unas cosas o hará otras. Otro ejemplo otro caso de uso para ciertos usuarios que ya están logados ¿por qué le sigo dando el plugin de cookies? Si ya me ha hecho una aceptación son plugins pesados tienen mucho JavaScript tienen mucho tan los que no sé cuánto pues esto es un caso de uso para el resto de usuarios va a seguir funcionando el plugin de cookies pero yo ahora determino que aquellos que estén logados en mi sitio que son usuarios reconocidos y que han dado su aceptación pues en este caso que me he inventado este criterio pues no se los activo. Vuelvo a reducir la carga del servidor vuelvo a reducir el número de cosas que le envío al usuario le damos una mejor experiencia. El ejemplo que os decía antes de la medición con cuatro líneas de código voy a medir mi sitio sin plugins entonces cojo la URL y digo esta página y le añado un parámetro sin plugins me he inventado ahí el parámetro sin plugins voy y hago la medición con plugins y sin plugins al menos ya tengo un criterio este ejemplo lo podéis ir haciendo con cada uno de los plugins voy a medir con todos los plugins menos con el plugin de SEO voy a medir con todos los plugins menos el de SEO y el de Contas os va a dar muchísima información que si no es muy difícil de hacer o es que vais a la web desactiváis probáis no y sobre todo en entornos de real todos estos ejemplos funcionan en entornos de real no utilicéis el sin plugins porque si no va a intentar todo el mundo inventaros un poco el parámetro pero ese sería vuestro criterio con un objetivo muy claro que es voy a medir velocidad sin los plugins ajustes más específicos por ejemplo en el cron el cron es otra de las peticiones que hace wordpress cada cierto tiempo en el cual pasa lo mismo cuando se ejecuta el cron de wordpress se está llamando a todos los plugins y pueden ser muy pesados recordemos que hay webs con muchísimos plugins y a lo mejor el cron lo único que necesita es un plugin concreto en este criterio que os estoy enseñando es el de criterio por hora que es un ajuste fino ¿por qué? porque hay plugins de ejecución pesada como es este de broken link checker que lo que hace es buscar enlaces que están rotos dentro de nuestro sitio esto en un sitio grande consume muchísimos muchísimos recursos si yo determino que mis usuarios vienen durante el día yo puedo decirle a wordpress solo ejecuta estas acciones de búsqueda de enlaces rotos por la noche acabo de optimizar en este caso no está relacionado con la experiencia de usuario pero acabo de liberar recursos muy importantes para el servidor me aseguro que solo por la noche estamos buscando los enlaces rotos estamos haciendo los backups es decir ese es el criterio que tengo y lo aplico a esa carga condicional en función de quién está entrando ¿vale? imaginaos que estáis desarrollando para un cliente y quiero hacerle una prueba específica solo para él oye dime tu IP él te da tu IP y dice vas a probar ahora la página sin el plugin de WooCommerce vas a probar ahora la página sin el plugin de AMP le hacemos una prueba directa al usuario el resto de usuarios están viendo la página habéis creado un criterio muy interesante para hacer una prueba si no tenéis que montar un entorno de desarrollo que no es el mismo de producción y normalmente el cliente lo que quiere ver es el de producción hacéis el criterio y ejecutáis esa carga condicional de nuevo cinco líneas de código muy sencillo os va a ahorrar mucho incluso esto pues lo podéis hacer con muchos entornos ¿no? o con muchos is al igual que veíamos antes el ejemplo del cron tenemos lo mismo para las llamadas ajax de nuevo en sitios grandes donde hay mucha actividad del ajax porque hay carritos porque hay envíos al servidor sin recargar la página de nuevo cada una de las llamadas que se está haciendo aunque sea una llamada ajax WordPress tiene que levantar todos los plugins y os aseguro que cuando viene a la llamada ajax es para una cosa específica para añadir una cosa al carrito entonces ¿por qué levantamos el plugin de SEO o el plugin de copiar de seguridad? si no se va a ejecutar vamos de nuevo a reducir no es un impacto en el usuario es un impacto en la parte de servidor ¿no? aquí os pongo ejemplos oye pues cuando Sucuri está haciendo el escaneo solo necesito el plugin de Sucuri o cuando estoy buscando esa parte de Broken Link Checker ¿por qué levanto el plugin de Cookies? si lo que quiero es buscar enlaces rotos ¿no? estoy liberando de carga era el objetivo que veíamos al principio y el último ejemplo era un caso de uso que os contaba al principio ¿no? que es también relacionado con multisite aquellas instalaciones de WordPress que tienen muchos sitios donde queremos hacer ajustes finos y normalmente el plugin no nos lo permite porque se activa para toda la red bueno pues este sería también un criterio que podéis hacer y combinar con los otros anteriores oye pues en toda mi red de sitios habilito todos estos plugins pero para un sitio concreto deshabilito este pues esta también os lo permite hacer ¿no? y combinar todas que bonito ¿no? esto es maravilloso vamos a salir de aquí todos a implementarlo rápidamente a la parte mala ¿no? esto tiene muchísimo peligro ¿vale? pongo ahí técnica muy peligrosa hay que conocer mucho de tu sitio de los plugins ¿vale? de cómo se están ejecutando de cuándo se están ejecutando porque la funcionalidad de nuestro sitio normalmente está en los plugins si estamos desactivando podemos estar desactivando funcionalidades por eso quiero hacer hincapié en el muy peligrosa bien ejecutada es muy efectiva si volvemos al ejemplo de antes del formulario de contacto tiene un pequeño truco porque todo el mundo diría yo quiero que el formulario de contacto solo se ejecute en la url de contacto si y no no solo en la url de contacto sino también cuando le están dando al botón enviar es otra url por eso insisto mucho en esa parte de conocer por otro lado son casos muy específicos en vuestro sitio vais a tener una programática muy concreta el formulario de contacto en tu sitio se llamará contacto y en el sitio de él se llamará contact y en el otro se llamará el contacto hay muy poca estandarización vais a tener que hacerlo un poco a medida os pueden guiar los ejemplos pero es un caso adaptado a vuestro sitio no existe un estándar como digo y es una técnica difícil de implementar cuando se combina con estrategias de caché recordar si estoy cacheando la página tengo una página cacheada no se ejecuta esa parte dinámica entonces esa combinación pues hace de nuevo que sea difícil o una técnica por así decirlo muy peligrosa pero por favor utilizar esta buena práctica que viene muy bien al servidor al usuario y a la experiencia muchas gracias aplausos 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 me vais a permitir un pequeño homenaje a esta comunidad de Sevilla donde yo arranqué dando charlas allá por el 2016 y curiosamente esta es mi work-end como ponente número 30 quiero agradecer enormemente a esta comunidad de Sevilla que tanto me me quiere y bueno pues oye gracias work-end Sevilla y recordar un poco de lo que empecé hablando de la caché allá en el año 2016 pero no ha muerto lo de la caché sigue 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 gracias aplausos 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 Gracias.